Hola a todos gente, ¿no estáis? Soy MrCrono10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawlstar Hoy gente, os traigo unas partidas de cómo llegué a 500 copas con mi primer brawler legendario Por el momento es el único que tengo, así que la verdad es que me lo pasé muy bien jugando con él Me parece bastante bueno el personaje Así que nada gente, si queréis que suba más vídeos con León, se agradece que dejéis un like, suscribiros al canal y nos vemos en el vídeo Vale, ahora llega el momento gente de empezar a jugar con León Primer brawler legendario, lo he subido a nivel 7, 0 copas Antes de jugar con León tienes que saber que funciona como vos Funciona como vos, vale O sea que si ando, hace la izquierda y disparo, van rectas las balas del León Vamos a empezar haciendo las misiones, vamos a jugar en supervención solo con León Será contra bots obviamente hasta que lleguemos a las 100 copas y que, bueno, las primeras copas serán fáciles, supongo Mientras más cerca estés del rival, más daño le haces Yo creo que eso es la típica cosa que dicen y es mentira, no sé por qué O sea, porque no tiene ningún sentido que de cerca haga más daño que de lejos O sea, rollo Es verdad, si es verdad, a ver, ahora lo probamos A ver, de lejos quito 471 No, lo podemos probar con el cofre este Espérate A ver Eh No entiendo nada, ¿por qué quita? Ah, pues sí, parece que sí Sí, 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 vale, ok De cerca quita más, ¿o qué? Porque se concentran más los tiros, pero no tiene nada que ver Porque lo que quita más es el hit, ¿sabes? Vale Madre mía, manchado Tío, los bots tienen... Ahí un bot, es lo mejor dicho Vale, matamos a este Vale Bastante difícil la primera partida con León, la verdad, me ha costado mucho A ver Obviamente contra bots es fácil Que tenía mucho más daño que él de cerca Puede ser, a lo mejor si me llevo a quedar cerca lo mato más antes yo que él Puede ser ¿Cuántas le quedan para las 500? ¿Esta es la última? Puede ser Puede ser Puede ser Tenemos un mono en el equipo Buena Tocadísima Buena 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 La Bea juega bien Vale 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 Bueno La Bea volando, la verdad Esta y una más Ok Que ando Vale, debería ir a matar a Viper con ulti Maldito Me cago en todo Hasta que me han liado Que asco de gadget Ayy, bueno Le he gastado un gadget al menos Gadgets Le tiene que quedar poco ya, ¿no? Ulti Ulti Buena, mono Buena Buena Fuera 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 Estamos bien Fuera Una partida más Y tenemos las 500 con León Me ha costado poco realmente O sea, hemos perdido partidas Pero no muchas Pues quiero ver los niveles de la partida de antes Y no lo veo No te creo, tío Lo que he fallado Me cago en todo Por no usar básicos Tira el oso Pero Tira el oso Para Pero Pero ¿Por qué ha tirado el oso detrás suya? Pero ¿Qué hace? Buen oso, tío De decoración, la verdad De para ver Cómo te ha matado El oso estaba de espectador En serio, tío Se los ha matado Pero Chavito Gracias por el try Bienvenido Muchas gracias Joder A ver 9, 11, 9 Claro, yo estoy con el nivel 7 Pero bueno Que al final ¿Sabéis qué pasa? Que realmente Este juego Hasta que no tienes Todos los personajes al 11 Es muy injusto Porque muchas kills A lo mejor O sea, mucha gente Que dejo a una bala O tocados y tal A lo mejor los podría haber matado Si fuese nivel 11 ¿Sabes? O sea, realmente El ser nivel 7 También afecta En que No muera mucha gente En la partida Del otro equipo Son mucho más niveles ¿Sabes? ¿No tienes para subir? No A ver Sí que tengo Pero O sea Pero quiero subir Otros personajes Tío 400 de vida No te puedo creer Bueno Se le ha caído Al Dinamo Sí Vale Bueno A ver El Dinamo Se le ha caído Entonces voy a ir A por un jugador Que sabe que no sea un bot El Brock Por ejemplo Vale Voy a por él Vale Aquí vola un Sí Vale Aquí vola un Sí Vale Raúl es muy Pay to fast Bueno Como todos los juegos De Supercell Vamos Y llegamos A las 500 copas Con León Por fin Pues no personal Con 500 copas Gente G G G Cos Gracias por ver el video.